¿Cuánto elixir nos dan en una partida de Clash Royale? Aunque es una pregunta poco frecuente no quiere decir que sea tonta y la verdad es que de las partidas normales ni siquiera yo lo sabía por lo que me puse a analizar y me enteré de lo siguiente Una gota de líquido rosado se genera cada 2.8 segundos y es más que claro que tu almacén se llena cuando el contador llega a 10 pero si en ningún momento de la partida dejas que la barra toque el máximo en otras palabras estás en constante uso del elixir la cantidad pasaría a 90 gotas y media ya que son 3 minutos de partida y comienzas con aproximadamente 7 dependiendo de tu conexión más aparte que los últimos 60 segundos el recurso va el doble de rápido pero agárrate que si no has destruido torres para el final de los 3 minutos pasas otros 120 segundos a la etapa de muerte súbita donde el elixir se mantiene en 1x2 en este caso llegando al desempate final por coronas obtenemos 176 gotas así que si, podríamos tirar 25 megacaballeros si el rival no atacara en todo el enfrentamiento y preocúpate que en desafíos especiales como el x3 del elixir la cifra es exponencialmente mayor yo soy Jerelmich, saludos